San Marino ha organizado una gala que a mi parecer ha sido muy aburrida y muy latosa. Pero ha estado muy bien. Buenas canciones, aunque no ha habido una gran calidad. Cristina Ramos, brutal. Algunos cantantes como Spagna, España y otras me han gustado. Y Aquile, entre ellos. Creo que este cantante tenía que haber ido por Italia ya en otras ocasiones o en futuras ocasiones. Y creo que va a ser un gran papel. Canción en italiano, en inglés. No sé cómo lo versionará. Si lo versionará en diferentes idiomas. Pero la canción es muy buena. Así que seguro que va a pasar a la final. Además tiene un montón de seguidores. Y me gusta lo diferente que es. Porque sabe cómo politimizar algo que hace. Ya lo vimos en el Festival de San Remo. Y yo creo que puede ser un stripper. Así sin más. Neurovisión. ¿Quién sabe? Lo que sí es verdad. Es que me encanta cómo canta. Bucalmente un día. Y la verdad que es muy guapo. También no sé cómo será la cuesta en escena. Si hará el rock. Si estará la banda. O si habrá grupos musicales. O él solo. Él es muy elegante. En la cámara. Si él sabe distinguir. Si sabe captar al espectador a través de la cámara. Puede hacer una buena impresión. No obstante. Me imagino que habrá otra versión. Lo harán más rockera. Y pondrán las canciones en italiano. Y en inglés. Me imagino. No sé. Pero es muy bonito. Tenir aún en la final de Turín. Abrir italiano. Cerrar la actuación. La gala. Con italiano. Sería muy bonito. Y nada. A continuación te dejo mi nota. Aquile. Porque a mí me encanta. Me encanta lo explosivo que eres. Y lo provocativo que eres. Así que. Suerte San Marino.